Bueno, Lautaro, importante victoria para seguir más alto de la tabla de posiciones, ¿no? Sí, la verdad que sí, el grupo está bien y es un buen arranque. ¿Por qué ganaron hoy? Sí, porque fue muy intenso y lo nuestro se basa en correr y en defender y el día que no sea muy intenso vamos a perder. Bueno, en lo personal has aprovechado los tiros de tres, ¿no? Sí, hoy me quedaron por la rotación de la pelota, cuando me queda solo fue una suerte de que entrar. Lautaro, ¿qué análisis realizaste también de lo que fue la Liga Provincial? Sí, arrancamos medio mal y eso nos fue una mala pasada porque después metimos muchos partidos y encontramos un juego y quizás si hubiésemos metido algunos partidos al principio estaríamos hoy jugando atrás. Lautaro, las dos últimas, ¿para qué está este Puerto San Martín? Hoy puntero de la Rosarina de la máxima categoría, pero me imagino con la ambición de obtener el título. Sí, siempre uno se pone un objetivo alto y trata de ganar siempre y tratar de ir por el título porque si no, jugar por jugar creo que no vale la pena. Y la última, ¿cómo te sentís aquí en Puerto? Se nota el cariño que te tiene la gente, ¿no? Muy cómodo, la verdad que gente muy sencilla, la emisión se sentís muy cómodo y las tipas son muy bien. Dejame mandarle un saludo a Cacho, el utilero y a mi amigo Antonio. Bueno, Lautaro, muchísimas gracias y bueno, lo mejor con este Puerto San Martín Vázquez. Mucho bueno. Bueno, estamos junto a Marcelo de la Fuente. Marcelo, buenas noches y bueno, importante victoria para ser lo más alto de la tabla de posiciones de la Rosarina. Sí, sí, obviamente veníamos primero y queríamos mantener la punta y bueno, salimos a buscar el partido y ganamos. Bueno, ¿qué destaca del equipo en este día? No, bueno, supimos contrarrestar la ausencia de Nico Morici, que es un juego importante, lleva mucho tiempo para nosotros, nos da un montón de cosas. Pero bueno, creo que entre todos lo disimulamos, hicimos un gran primer cuarto y después eso nos alcanzó para mantener la ventaja y por ahí se arrimaron, después la estiramos, pero bueno, un poco el partido controlado. Bueno, ¿qué significa hoy estar en lo más alto de la tabla de posiciones? Bueno, bueno, la alegría de saber que no están yendo bien las cosas. Marcelo, preguntarle también, hacer un análisis de lo que fue la Liga Provincial. Bueno, fue una buena experiencia, creo que merecimos un poquito mejor suerte, que quedamos eliminados dependiendo de Ceres, siendo que ningún equipo de la otra zona ganó como nosotros a todos los equipos de arriba, pero bueno, las cosas estaban así, Ceres no jugaba por nada y me contaban los tres mejores y perdió con Trevolense y nos perjudicó. Pero igual, yo muy contento, porque hicimos un gran papel, que ganamos en cancha como la de Sport, en la cancha de San Jorge, que hay equipos poderosos que van a estar en la pelea por ahí para el ascenso. Preguntarle, hablaba de la baja de Morici y también la baja de Fernández, pero que posiblemente ya en el próximo encuentro pueda estar presente en el equipo de puerto, ¿no? Sí, creemos que hay buena noticia con respecto a Nacho. Es probable que el miércoles ya pueda estar, pobre, cumplió un montón de partidos y, bueno, con suerte va a ser como un refuerzo para mí, porque casi no lo tuve. Así es. Las dos últimas, Marcelo. Preguntarle qué le parece este torneo de la Primera División A. No, me parece un torneo parejo. Yo creo que es un torneo donde no hay ningún cuco y todos los equipos están para cualquiera. Yo diría nosotros con Banco acá, que Banco no ganó ningún partido, ganamos casi de milagro. Eso habla de que hay mucha perdida. ¿Y la última, el objetivo con Puerto San Martín este año? No, obviamente. El objetivo sería salir campeón. Vamos a hacer lo posible. Un torneo medio cruel, porque todos los partidos son a un solo partido, en octavo, en cuartos, en el final. Si te faltan dos jugadores en ese momento, por ahí puede estar al horno. Pero bueno, nosotros vamos a hacer el interés.